¿Qué es el Día del Niño? ¿Qué es el Día del Niño? ¿Qué es el Día del Niño? Y bueno, por supuesto, las escuelas que también colaboran nos permiten entregar los premios y demás. Y bueno, es la forma, ¿no? Todos juntos, las instituciones unidas mostrándole o dándole beneficio y alegría a los niños. También, también hubo donaciones y bueno, a veces nos hace un poquito más de precio para poder regalar muchos, muchos regalos porque todos quieren llevarse algo y todos se van a llevar algo el día de hoy. Bueno, saludar a todos los niños y los que a veces tenemos alma de niño en este día, en este mes de agosto, donde se ha festejado ampliamente el Día del Niño, que son nuestros futuros, son los que vienen, son para quienes tenemos que trabajar y desvivirnos, porque son quienes seguramente van a recibir el esfuerzo que todos nosotros hagamos y van a construir la patria que viene. ¡Feliz día para todos los niños de Luque!